No fue tu culpa, era una escrita, lo hiciste bien No fue tu culpa, era una escrita, lo hiciste bien ¡Suscríbete! Quieres quedar el número uno, pero tranquilo, quedo yo y eso te lo aseguro Has ido a cagarte, has quedado sin papel, por eso sales aquí y yo estoy gritando el culo Como te lo dejo amigo, por eso creo que en un momento tengo todos los poderes Esto no es papel higiénico, porque yo me ducho todos los días y conmigo tú pierdes los papeles No te ha gustado nene, pero tranquilo porque con esto tú eres sexy señorita Eres tan princesita en el rap Que no batallas y el culo te lo limpias con las toallitas Te ha gustado o no, sí, te ha gustado o no Pero tranquilito, porque con esto tengo fotos No me asustas ni un poco Se ha sentado al baño y has dejado el espejo rojo Te ha gustado o no, hermano En serio, pero tranquilo si me pronuncio Yo soy digno, yo siempre soy olimpio Mientras que tu suena es muy sucio Bien, botada, pero tranquilo Porque si dejo el criterio es de limpiar el papel Y te doble campa, porque hasta de jaja Me lo tomo en serio Qué jodada, qué pebada Y no me jodas, tú no me jodas No estás pa' nada, estás por moda Tú ya te trabas y que te jodas Tu papel es del Mercadona ¡Ya! ¡Eso es el Mercadona y el culo! ¡Es el Mercadona! ¡Eso es el Mercadona! ¡Sí, es el Mercadona! ¡Eso es el Mercadona! ¡Mejor vete! ¡Eh, mejor vete! ¡Repetitivo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hermano, si eres un reclamado, me volvete! ¡La verdad que la clavo, fútete! ¡Sí, es el Mercadona! ¡La jucada que en la cena yo estaba empalcado! ¡Pero si veas mi rabo es porque eres el paquete! ¡No entiendes, cabrón! ¡Mejor vete! ¡Porque la verdad que te te soñen de cada vez que te improvisa! ¡Yo quiero ir a cazar! ¡Ay, Dios, qué prisa! ¡Pero yo no me limpio con doble capa, sino con lija! ¡Por eso que me vas a culo! ¡Para eso que te suelto porque te quieras! ¡Por eso que, apuyo, tienes envidia! ¡Tú eres el estreñimiento, yo esa dosis de arcilia! ¡Los dos amamos, los dos amamos, los dos amamos, los dos amamos! ¡De la sociedad que no me limpio con semillas! ¡Para lo que sea la letra que puedas llenar nuestras batallas! ¡De verdad que sería una comida familiar! Tomó primero, tomó segundo, tomó tercero Y así podríamos ir hasta la quinta Pero después eres el típico puñado rico que va faltando en la cena de su visa Eres el gilipollas que en verdad se está metiendo en los pozos Que intenta ser el más gracioso Y acabando de hablar de todo es por ser un malcriado No entiende retrasado, da clavulco en el pozo ¿Quieres que me ganas? ¿De verdad tú lo piensas? ¿Eso es tu recompensa? Yo no estoy en el baño, pero tú eres el que observas ¡Tiempo! Yo tengo papel de lija porque soy un hombre de hierro Lo explico, esto es fácil Maricón Yo al baño voy ágil, sin cinturón La putada, que soy un hombre de hierro Pero recuerda que para todo Jarvis llega a su era de un trono ¡Díselo! Yo, si vas al baño y te pones con el papel de lija Es porque te lo reflotas con el pene Tranquilo, si es la era de un trono siempre hay superhéroes que intervienen ¿Te ha gustado? ¿O no? No, pero tranquilo porque es una rima muy sádica Si eres la era de un trono es porque hasta para pintarte los cojones lo haces como una máquina Hermano, es que no estáis extendiendo que este tío es un desastre Si vas así con la muleta al baño, él sería el sexto paso del chiquilicuatro Y eso es lo que te pasa porque eres un perdedor ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Siempre buscas la constante aprobación Madre mía, la que te ha agretado aquella liga en el parque Si le habías gustado tan poco que se ha quitado de jurado para no escucharte No pasa nada, brother Pero al final, este es el asunto Yo el chiquilicuatro en Eurovisión Yo siempre gané, lo acabas con cero puntos A ver, en verdad ha sido una puta mierda Pero es porque nadie te respeta El chaval no se ha ido por mí, se ha ido por ti Y tu hueco de muleta Hermano, es lo que te jode Va despacio Sin ser esto relativo, eres tú el que ocupas más espacio Yo, despacio me hablas tú Entonces si yo soy el padre de mira, ¿por qué tres o multitud? Hermano 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 Tranquilo, de verdad Es que es una mierda este puto nene Cuando vamos en el coche yo siempre soy el copiloto Porque los papeles es lo que más interviene Es un cabrón, es un cabrón Pero hace mucho que no pincha Tres no son multitud, tú eres la fiesta final de las salchichas Una horrela ¿Qué les pasa? Y por eso, hermano Creo que eres Deleznable Hombre, la verdad que si cogiésemos el sudor que has hecho durante toda la competición tendrían agua todos los partidos partes Ya, ya, ya Se lo damos Se lo damos En tres, dos, uno Tiempo Saiko, tú eres un borgoro Y te lo explico Porque aquí eres un lobo Esto sí es la fiesta de las salchichas al final Esto es Taragota Y hoy te follamos todos Saiko Te lo explico, eres la mierda Y por eso no me ganas en esta confinidad La verdad que cuando rapeas pareces Mickey Mouse No eres nada si no utilizas herramientas Yo, ¿qué sé? Yo, herramientas pero tú tranquilo En un momento te pongo los puntos de sudura Yo soy Mickey Mouse, tú eres Mickey sin verduras Póllatas y culetas, lo ganaste sin ayuda Yo, ¿lo gané sin ayuda? ¿Estás de broma? La putada es que tienes la soga Tú me pones los puntos de sudura Pero esto te sudura Te pongo el punto y tú en coma Yo, en coma Pero no te preocupes Hermanito, soy listo Me llaman Cooper Si yo soy Mickey Mouse Porque tú ligas en Instagram siempre pidiendo nudes Yo no pido nudes Tú eres repetitivo Por eso yo te venzo en el partido La putada Esto es como las untaxis primo Dicen que si has ganado y... Juntos suspensivos Juntos suspensivos en la pista Pero yo te lo explico Y contigo voy a ser exortista Esto parece mujeres y hombres Porque aunque quieran ver de perder Nunca quito de tronista Ah, en verdad yo sí soy la joya Y por eso rapeo y te entran paranoias Tú vas con el invicto de que eres Dios Eres juzgo Porque al ser emperador Sina siendo mil pollas Yo, mil pollas Y tú eres el que toma todas las pociones Porque, y te lo explico, brother Intentas aparentar algo que no eres Y tan solo eres uno de mis clones ¡No! No te envidio La joyada tú la tienes para el vídeo Yo, de Cusco, soy como el campesino Y nunca me junto contigo Porque no eres trigo limpio No soy trigo limpio, hermano Pero tranquilo Porque con esto tú solo sueltas Me metes No digas mil polletes Si graban el vídeo Es para que luego no te quejes Para que luego no te quejes Eres un normal Porque yo tengo las técnicas Que no me queje Por favor, si después vas a tener que llorar Para poder sacarme el réplica ¿Qué réplica, tío? ¿De verdad? ¿Tú te crees que le das el salón frío? En esta batalla es como en el coche de MEDA Porque aunque tú no quieras Siempre vas detrás mío ¿Tú? ¿Siempre vas detrás mío? Claro Porque eres un normal Yo lo merezco Cuando me toca contigo Yo me crezco Y claro que va ahí detrás, tío Porque yo te he cedido el puesto ¡Mierda! ¡Rubá! ¡Mierda! ¡Mierda, mi señorita! ¡Mierda, mi señorita! ¡Mierda, mi señorita! ¡Mierda, mi señorita! ¡Que se llama David! ¡Da igual! ¡Bajad las ventanillas!